Que he cambiado está mi pueblo Hace tanto, tanto tiempo Que marché y dejé de verlo Por mi vida aventurera No es que falle mi recuerdo Es que cambia tanto el tiempo Que ha cambiado está ese pueblo Que ha cambiado está ese pueblo Donde vi la luz primera No hay casitas de madera Ni hay palmar, ni quincallero Ni manglar, ni carbonero Ni potero en la pradera Ya no existe la paletera Ya no canta el zapatero Ya no grita el panadero Y murió la costureta Que he cambiado está mi pueblo Si el llorar me permitiera Gritaría hacia el cielo Que he cambiado está mi pueblo No hay casitas de madera No hay casitas de madera No hay palmar, ni quincallero Ni hay palmar, ni quincallero Ni manglar, ni carbonero Ni potero en la pradera Ya no hay casitas de madera Ya no existe la paletera Ya no canta el zapatero Ya no grita el panadero Y murió la costureta Que ha cambiado está mi pueblo Si el llorar me permitiera Gritaría hacia el cielo Que he cambiado está mi pueblo Que he cambiado está mi pueblo